Por eso la sociedad occidental yo creo que ataca mucho al islam y está esa Esa idea un poco negativa de terrorismo, de tal, de machismo Yo me lo pregunto a veces, no sé de dónde me vienen esas fobias al islam A veces no lo entiendo Ojo, fobia, que ya siempre se vincula con odio Fobia tiene que ver con fobos, que es miedo Especialmente es miedo Yo no odio el islam Salvo que me digan que la yihad con espada Que la conversión al islam con espada Que esto de predicar, no, que yo no te voy a predicar Yo no voy a ser el testigo de Jehová que llame a tu puerta para decirte Mira, la atalaya o el despertar, ¿qué revista quieres? Permíteme que te hable que en el reino de los cielos nosotros seremos los elegidos No, ya está bien, ya no me interesa, por favor, es que tengo cosas que hacer Tengo que ir a buscar al niño en el cole, vale, no te preocupes, hermana Otro día nos vemos Otro día nos vemos en el salón Si quieres venirte a una conferencia nuestra, un día de estos, te pasas por ahí Bueno, es una secta Pero si yo digo que no, pues a lo mejor se ponen pesados Pero en principio no me están diciendo que me van a pasar a cuchillo Y algunas corrientes islámicas, sí Si yo sigo ese manual de instrucciones, el coche va a ir de lujo Por lo mismo con Dios, Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todos Te ha creado a ti, sabe cómo funcionas, sabe tus debilidades, sabe cómo puedes Te da un manual de instrucciones al Corán Te ha dicho, sigue, estás aquí Es decir, que me habían dicho que era una maravilla el tal y que era muy nutritivo De momento me estoy aburriendo bastante Pero bueno, vamos a dar una oportunidad Y tendrás una vida plena Llegarás al prime como ser humano Porque ser musulmán para mí es ser el prime, es ser humano Por eso la sociedad occidental, yo creo que ataca mucho al islam Y está esa idea un poco negativa de terrorismo, de tal, de machismo Porque el islam va en contra de todo lo que predica la sociedad hoy en día El islam prohíbe el alcohol Le interesa la industria del alcohol el islam El islam prohíbe la fornicación y la pornografía La industria de la pornografía que mueve millones de dólares, de euros Le interesa al islam El islam prohíbe los intereses A la sociedad, a los judíos que mueven los intereses Y le interesa el islam El islam, y te pondría muchísimos más gemas Nosotros musulmanes realmente, en esa parte estamos muy enfocados No seguimos nuestros placeres tanto como en Occidente Creemos en Dios Y vamos a muerte Tenemos nuestra creencia firme Sabemos y pensamos a largo plazo Y yo considero que Europa o cambia de mentalidad O mira más en el largo plazo Pero espera, espera, José Que te... Bueno, además te he puesto a 1,25 El islam El islam prohíbe la fornicación y tal de machismo Porque el islam va en contra de todo lo que... Por eso la sociedad occidental, yo creo que ataca mucho al islam Y está esa idea un poco negativa de terrorismo, de tal, de machismo El islam, la sociedad occidental ataca al islam porque está esa idea negativa de terrorismo, de machismo Está esa idea negativa, es una idea negativa, es un concepto Son prejuicios también, ¿no? La sociedad occidental tiene una idea negativa sobre el Islam porque está esa idea, valga la redundancia, de terrorismo. Hace unos meses, tres estadios de fútbol recibieron amenazas y amenaza de atentado terrorista. En Alemania, hace unos cuatro meses, salió un sujeto y se lió a apuñaladas y el tipo era de origen sirio, por la yihad. Constantemente salen llamamientos a hacer la yihad, la guerra santa, que te dice que tú puedes llevar a cabo esa guerra sin ningún tipo de armamento sofisticado, simplemente con lo que tengas a mano. Te puedo poner tantos ejemplos, Juse, como para que veas que no es una idea, porque claro, una vez más te digo, no sé si es porque tratas de lanzar un mensaje claro y sabes lo que tienes que decir para intentar distorsionar la realidad, o es que tus prejuicios y tu fanatismo, porque probablemente seas un poco fanático, todos somos fanáticos de algo, pero tú probablemente seas un poco fanático, te lleva a decir que en la sociedad occidental hay cierta idea negativa del Islam por temas de terrorismo y machismo, como si fuera, ¿no? Como lo que has dicho antes de los Illuminati, como si fuera una cosa que realmente uno no sabe muy bien materializar. No sabría realmente por qué. Porque yo tendré, es verdad, nunca me lo he preguntado, ¿por qué yo tendré esta idea negativa del Islam? Qué raro, ¿no? Qué cosa más rara. ¿Será porque salen diciendo que a los homosexuales hay que llevarlos a una montaña y lanzarlos desde la montaña? ¿O desde una alta azotea para aleccionar al resto de homosexuales? ¿O será porque veo imágenes de esos colectivos suspendidos bajo el sol en Irán desde unas grúas? ¿O será porque me explican ciertos imanes en ciertos canales de YouTube, en ciertos vídeos que andan por las redes sociales, cómo hay que enterrar a la mujer antes de lanzarle la lluvia de piedras? ¿Por qué crees que será, Jose? ¿Por qué crees que hay una idea tan negativa del Islam en Occidente? ¿Será porque vemos muchas películas en Occidente y los malvados yanquis no hacen más que lanzar películas donde los buenos son los americanos y los malos son los que están en las cuevas, en Afganistán? ¿Tú por qué crees que puede ser? ¿Tú por qué crees que puede ser? ¿Lo del machismo por qué crees que puede ser? Yo es que también me lo pregunto, a veces digo, ¿por qué puede ser que en Occidente tengamos las ideas negativas sobre el Islam acerca del machismo? ¡Qué raro! ¿Será porque si veo sociedades que hace 50 o 60 años tenían a mujeres por la calle vestidas con unos vaqueros y una camiseta, ¿ahora tienen burkas? ¿Será porque en Afganistán acaban de prohibir los talibanes que las mujeres puedan hablar? ¿Han prohibido la voz de la mujer? ¿Por qué no es humilde escuchar la voz de una mujer? ¿Puede ser porque en Afganistán ahora mismo tenga más derechos un perro que una mujer? Porque el ladrido del perro está permitido, no se le puede castigar al perro porque ladre, pero sí se puede castigar a una mujer porque hable en público. ¿Tú crees que puede ser eso? ¿O puede ser porque veo imágenes de algunos sujetos que predican o que ejercen el Islam entrando en un medio de transporte, en un autobús y levantando a dos señoras dando golpes en el cristal del autobús para que se levanten y le dejen el sitio a él porque el hombre tiene más derechos que la mujer? ¿Tú crees que puede ser porque salga algún imán diciéndome cómo yo, hombre musulmán, en mi casa debo aplicar la justicia y debo aplicar el orden con una vara y tengo que enseñar a mi mujer modales con una vara y me dice cómo tengo que azotar a mi mujer sin pasarme de la raya, sin que sea demasiado violento el golpe que le dé? Pero me explica cómo hacerlo. ¿Tú crees que puede tener algo que ver o son todo ideas de prejuiciosos occidentales respecto al Islam? ¿Qué crees que puede ser? Yo me lo pregunto a veces, no sé de dónde me vienen esas fobias al Islam, a veces no lo entiendo. Ojo, fobia, que ya siempre se vincula con odio, fobia tiene que ver con fobos, que es miedo, especialmente es miedo. Yo no odio el Islam, salvo que me digan que la yihad con espada, que la conversión al Islam con espada, que esto de predicar, no, que yo no te voy a predicar, yo no voy a ser el testigo de Jehová que llame a tu puerta para decirte, mira, la atalaya o el despertar, ¿qué revista quieres? Permíteme que te hable que en el reino de los cielos nosotros seremos los elegidos. No, ya está bien, ya no me interesa, por favor, es que tengo cosas que hacer. Tengo que ir a buscar al niño en el cole, ¿vale? No te preocupes, hermana. Otro día nos vemos. Otro día nos vemos en el salón. Si quieres venirte a una conferencia nuestra, un día de estos, te pasas por ahí, bueno, es una secta. Pero si yo digo que no, pues a lo mejor se ponen pesados, pero en principio no me están diciendo que me van a pasar a cuchillo. Y algunas corrientes islámicas, sí. Entonces, ¿se te ocurre a lo mejor, José, algún motivo por el que en Occidente tengamos estas ideas negativas sobre temas del terrorismo y el machismo? Mira, José, cuando un tipo para hacer la jihad en Berlín en 2016 decidió agarrar un camión y meterlo en un mercadillo, yo había estado en ese mercadillo tres horas antes. Después estaba en el aeropuerto cogiendo un vuelo de dirección Mallorca porque hacía escala ahí para volver a Madrid y yo estaba allí en ese mercadillo tres horas antes. Entonces, ¿tú crees que tuvo algo que ver o que tiene algo que ver, que yo tenga a lo mejor una idea negativa sobre el islam en cuanto al terrorismo, el hecho de que yo hubiera estado en un mercadillo donde un tipo haciendo la jihad decidió empotrar un camión con todo el mercadillo lleno de gente en plenas navidades? ¿Crees que tuvo que ver algo o es todo fruto de haber visto Breaking Bad o Juego de Tronos? No sé, yo me hago esas preguntas también. Porque el islam va en contra de todo lo que predica la sociedad hoy en día. El islam prohíbe el alcohol. ¿Le interesa a la industria del alcohol el islam? El islam prohíbe la fornicación y la pornografía. A la industria de la pornografía que mueve millones de dólares, de euros, le interesa al islam. El islam prohíbe los intereses a la sociedad. El islam prohíbe el alcohol y prohíbe la fornicación, con lo cual Juse me está diciendo que hay tanto ataque contra el islam porque el islam prohíbe muchas cosas que en Occidente nos interesa fomentar, como la pornografía o el alcohol. El islam promueve otra cosa que a mí me preocupa más que el alcohol, Juse. Que es que un tipo de 60 años se pueda casar con una niña de 8. No solamente casarse, también fornicar con ella. Claro, yo sé que no se llamará fornicar porque es su mujer. En ese momento ya no es fornicio, es otra cosa. Pero me preocupa más eso que el alcohol. Me preocupa más. En Occidente, todavía algunos, también nos empeñamos en que un hombre de 60 y pico años no se pueda acostar con una niña. ¿Esa parte te parece que es como para que yo tenga ciertas ideas negativas sobre el islam o es todo juego de tronos? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Te da a los judíos que mueven los intereses y lo controlan, le interesa al islam? ¿El islam? Y te pondría muchísimos más ejemplos. Los judíos mueven los intereses y Mohamed VI, ¿qué mueve, Juse? ¿Mohamed VI mueve algo o está bajo los influjos de los judíos? Porque Mohamed VI, es más, le compra armamento a Israel. Mohamed VI le compra armamento a Israel. Le compra tecnología de la más alta gama para poder hacer la guerra contra Argelia. Y ya veremos si para hacer la guerra contra nosotros. Entonces, ¿qué te parece el tema de los judíos cuando es el rey de tu país, el que tiene a muchos hambreados y teniendo que buscarse la vida? Porque tú exaltas que los niños en Marruecos, en el Zoco de Marruecos, te aparecen tres niños que te dicen que te van a llevar a un lugar de no sé dónde para enseñarte, no sé, unas vistas maravillosas. Si al final te van a pedir unos cuantos dirhams o a lo mejor incluso se van a poner un poco violentos. No hablo de oídas, yo estaba allí también, ¿eh? Y entonces tú me dices que es bueno porque los niños desarrollan cierta capacidad cognitiva, ciertos recursos y que los niños, si entran en una guerra, se van a poder desenvolver mejor en los niños marroquíes que los niños europeos. Porque, claro, han desarrollado cierta astucia. Pero hay niños en la calle, pidiendo y buscándose la vida. Está bien, yo prefiero desarrollar cierta astucia en otros ámbitos, que no sea desde la escasez máxima, desde estar mendigando. Claro, si yo te suelto a ti, José, en medio de una isla desierta y que todo lo que te rodee sea agua, evidentemente, porque es una isla, pero además infectada de tiburones, a lo mejor hay mejores maneras, puede ser que haya mejores maneras de que tú desarrolles el ingenio para salir de ahí, que no dejarte ahí a tu suerte, pudiendo pudrirte al sol y siendo presa de lo que haya en la isla, más todos los tiburones que habitan las aguas. Claro, si nos ponemos en ese punto, yo te puedo complicar mucho a ti la vida para que desarrolles el ingenio. Sí, yo te puedo complicar muchísimo la vida, pero a lo mejor tú prefieres saber de arquitectura o saber de tácticas de evasión, pues asistiendo con unos entrenadores o con unos adiestradores o con un ejército o con unos militares que te digan cómo poder salir de un secuestro y no ser secuestrado realmente. Yo te puedo dar palizas a ti, meterte en un zulo y decirte a ver cómo sales de aquí. Pero hombre, yo imagino que tú prefieres desarrollar la astucia estudiándolo y poniéndote en situaciones que se acerquen a eso, pero no viviendo la propia experiencia. Porque hombre, que exaltes que haya niños por Marruecos, porque me dices que si en algún momento tienen que afrontar determinadas situaciones, van a estar más instruidos, porque la vida les ha puesto en su sitio, claro, nos ha fastidiado, pero hombre, creo que hay puntos intermedios. Hay puntos intermedios. Los musulmanes realmente en esa parte estamos muy enfocados, no seguimos nuestros placeres tanto como en Occidente, creemos en Dios y vamos a muerte. Tenemos nuestra creencia firme, sabemos y pensamos a largo plazo y yo considero que Europa o cambia de mentalidad, o miran más en el largo plazo, o game over. El niño ese de 10 años se lo come, el empresario se lo come, incluso los dirigentes, quieras o no, en España una cosa, si lo pensamos es negativa. Porque si ahora mismo está Pedro Sánchez, el que piensa en el corto plazo, dice cuatro años, pues tendré que buscarme la vida, solucionar mi familia, cobrar lo que yo tengo que cobrar, intentaré ayudar al país, tendré buen corazón, digamos, pero puede que no salga él. A él le interesa, hostia, que en 2024 se me acaba el chollo. Cuando venga el otro, es que el país está mal por culpa de Pedro Sánchez, que estaba, que lo destruyó. En China, en Arabia Saudí, en Marruecos, no, porque el dirigente, que robe o no robe, lleva 20 años en el poder, lleva 15 años en el poder, y piensa en el largo plazo. Él quiere el bien para su país, quieras o no, porque está ahí mucho tiempo. Estará cómodo, habrá robado lo que haya tenido que robar, pero piensa en el largo plazo. En Europa... Pero eso es una barbaridad lo que estás diciendo. O sea, yo no sé si Pedro en algún momento intervendrá, pero es una barbaridad. ¿Cómo vas a pensar tú en el largo plazo si sabes que no te vas a mover del poder? Quiero decir, si yo estoy ahí en el podcast contigo y te quiero poner a limpiarme el set, el estudio de rodaje donde se grabe eso, si yo sé que no te voy a permitir salir, a mí me da igual el largo plazo, porque sé que no vas a salir de ahí. Ahora, si yo te doy un salario por limpiarme el set, voy a pensar en el corto plazo, que es darte un buen salario y tratarte bien para que mañana vuelvas otra vez a venir y sigas trabajando para mí, limpiándome el set. Si yo sé que dentro de cuatro años hay elecciones y todo va a ser limpio y la gente se va a poder manifestar a través de las urnas, yo estoy pensando en el corto plazo, pero porque sé que es que me pueden echar. Pero un sátrapa, como tu rey, como Mohamed VI, ¿cómo va a pensar en el largo plazo? ¿Realmente tú crees que él va a querer crear estructuras y que la gente esté mejor? A él le va a dar exactamente lo mismo, le va a dar igual, si sabe que no se va a ir. China, me dices. Hombre, en China es complicado. Claro, si tú dices que eres Xi Jinping, pues dices, aquí el que se ponga tonto me lo llevo por delante. Que debe ser una gran potencia o lo que tú quieras, pero no está pensando en el largo plazo por el bien del pueblo, está pensando en su largo plazo o en su corto plazo, pero en el suyo. No en el del pueblo. En el de ser una potencia, pero por intereses personales. No en el del pueblo. No en los intereses del pueblo. Claro, vete a Corea del Norte y pregunta ahí si piensan en el largo plazo o en el corto plazo. Te va a decir, Kim Jong-un, a mí me da igual. A mí me da igual el largo plazo, si voy a estar yo. Y en el corto plazo voy a estar yo también. Creo que deberías ubicarte. Kusy. 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 Kusy.